¡Suscríbete! Muy triste, como todos, casi todos, pero este más. Bueno, la cosa empieza de que vemos a Rin con el pelo cortito. ¡Es que es Rin con el pelo corto! ¡Es que es Rin con el pelo corto! Es que es Rin con el pelo corto. Con Haru, vemos que se ha reunido ahí con Toru y con Yuki, que están hablando. Y que... Yuki ha abrazado a... Quiere abrazar a Rin. Bueno, está abrazando, mejor dicho. Muy bonito todo, en plan de... Extrañaba a Rin y todo, y Rin pues se hace la difícil, pero también extrañaba a Toru. Y pues nada, mucha cosa ahí, muy bonita, muy todo, y nada. Después, ¿qué pasa? Después, hay una escena con Shigure hablando con Rin. Sobre las maldiciones, sobre que se le ha ido una a Kureno. Y creo que también dice el de... ¿El de Gusemo? No sé quién más está diciendo la maldición. ¿Y quién fue? Fue del Rubito, pero no creo que se llamaba el Rubito, siempre se me olvida. Bueno, ya se han liberado dos maldiciones para empezar. Dos maldiciones se han liberado, lo cual... Bastante... Bastante fuerte, la verdad. Y es que, claro, Rin se queda diciendo en plan, es mentira, ¿verdad? Es una broma, ¿verdad? Bueno, estás diciendo en serio y, claro, dice Kureno, pues no es cosa mía si me crees o no, pero yo te digo la verdad. ¿Qué más dice? Que la Okasan, la Okasan de Akito, sabía sobre la maldición y dice, ¿tú crees que lo sabía ella? Ella más bien te está utilizando para sus bienes en las batallas con Akito. Lo cual Rin no se lo cree y nada, y pues de todo esto Toru se entera también de que está hablando de Kyo, de que Kyo de su maldición se liberará, no sé qué, bueno, puede que tarde, puede que no, porque también Rin quiere liberar a Haru de su maldición. Y eso Toru se entera de lo de Kyo y, pues nada, Kyo, perdón, y este Toru se entera de lo que está diciendo Shigure y los dos se quedan flipando, tanto Rin como Shigure, y va a agarrar, coge a Toru Shigure y, pues, le quiere dar, pero no le da, está enrabietada a Toru porque quiere liberarlo, porque quiere que Kyo libera su maldición antes de que se gradúen, porque ya sabéis que la promesa que hizo, bueno, la apuesta barra condición que tenía con Kyo es que cuando se gradúe volverá a su habitación a encerrarlo, lo volverán a encerrar. Y no saldrá de ahí, pasará el resto de sus vidas, de esos dos días ahí dentro, encerrado. Muy triste, de verdad, lo de... Lo de Kyo, de verdad, y nada, Toru quería, de verdad, quería pegarle a Shigure, pero no, estaba enrabietada consigo mismo, como dice ella. O sea, corriendo... Hay que empezar a recordar cosas aquí de su madre, Toru, diciendo que yo siempre a mí me la ponía por delante, porque si la ponía por delante nunca le haría dudar en cualquier cosa y, pues, al final dice que empieza a pensar mucho en Kyo, que no sé qué, que no sé cuánto, y que ella empieza a dudar, que tiene miedo de perder a su madre, de sus recuerdos y todo. Pero bueno, a todo esto, Kyo se encuentra a Toru, la lleva a casa y todo, y qué pasa, que van a su habitación y todo, porque todavía sigue triste la pobre, la pobre Toru, y Kyo, pues, la quien, perdonada, dice que lo libere, que lo diga a todo, y claro, cuando se va a confesar, a ver si algunas palabras se van a confesar, no sé qué, Kyo recuerda unas escenas un poco tristes, la verdad, la muerte de su madre. La muerte de la madre de Toru. Pues nada, muy dura escena, la verdad, fue muy dura, entendiendo Kyo que fue su culpa, su culpa y su culpa, Toru no sabe la historia, obviamente, pero bueno, también descubrimos de que Toru quería aparecer a su padre, porque así su madre no la olvidaría, no la dejaría atrás a su madre, porque básicamente como que la madre, después de que se muere a su padre, enfermó a su madre, y claro, Toru echaba la culpa a su padre de que su madre se iba a alejar, y pues, se convirtió en él por eso. Y pues nada, al final, pues, Kyo se da cuenta de todo, empieza a consolar a Toru y tal, y pues nada, al final se perdona. Pero lo de Kyo viene en el trauma de Kyo también, muy fuerte, la verdad, el trauma de Kyo que, claro, él tiene en su mente de que por su culpa, su madre de Toru ha muerto. También hay otra escena también en la que Kagura está escuchando en la casa del Shisho, que está con Rin y con Toru hablando, y claro, Rin le pregunta a Toru de que si lo que siente por Kyo es por pena, por lástima, lo cual le dice a Toru que no, que ella lo que siente es amor, puede ser. Lo cual Kagura se entera, porque Kagura ya es una perdedora, o sea, me refiero a que ha perdido el amor con Kyo, y claro, lo que hace es pegar una puta cachetada, un puto puñetazo a Toru para que se lo diga en persona, para que no lo esconda y que lo diga en plan, pero a ver, Kagura, tranquila, que lo va a decir, que lo dirá seguramente, pero que no le pegue a una osa, pobre Toru, que lo iba a decir, no se queda por Kyo por pena, sino porque lo ama. No lo pegues, en fin, muy duras cosas, la verdad, pero bueno, esa escena, tío, es un mirador guardado, porque esa escena, ah, Dios, es que, te juro, es que va a ser para llorar, llorar, no tengo palabras, llorar, capítulo número 7, así es, está vacío, un, what, no entiendo esto, que sufre, vale, un Kyo que sufre el recuerdo del tener tapado, o sea, que lo tiene enterrado más bien, por otro lado, Shigure está hablando con Kaede, en Kawa, me imagino, se dice que Akira y Kaeda, de Minato, se reunieron para encontrar, sin embargo, Yoshiri, no sé quién, no sé qué está diciendo aquí, la traducción bastante rica, la verdad, está celoso, recién nacido y está obsesionado con su fantasma desde que Akira murió. Después de estar angustiado en una conversación con Shigure, Kaede se enfrenta a Minato con un cuchillo en la mano. Vale, de cierta manera estamos entendiendo de la pelea, o sea, del recuerdo del pasado de Kyo, con recuerdo del pasado de Akito con su familia, hay de entender qué es eso, ¿no? Porque más no tiene sentido, porque recordemos que la madre de Akito con su padre está bien, o sea, es una familia normal, ¿vale? No hay nada más que rayarse, era una familia normal y corriente y parece que la muerte del padre afectó a la madre y como que echando la culpa puede ser a Akito y nada, bueno, veremos, a ver, con esa madre de Toru aquí conversando, imagino, con Kyo, es lógico esa conversación. Recordemos que muchas cosas le ha contado la madre de Toru a Kyo que Toru no sabe y que Kyo sí y a la viceversa. Bueno, vamos aquí a Shigure, al hermano de Yuki, al doctorcito, al papito y a Kureno, nos vemos ahí de chiquitos, imagino que están hablando de de la maldición del Neko. La madre de Akito, imagino que pasan sus temas horas con su marido, aquí Akito llorando por su padre y el padre pues diciendo las últimas palabras, imagino a Akito. Ok, 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 ok. Vale, capítulo número 7, así es, está vacío. Y lo dice Akito. Y creo que el cerdito era Kagura. Vaya, se me acordó, me tardé dos horas en pensarlo, ¿vale? Figuradamente. Era Momiji el de la maldición, ¿vale? Perdón, se me había ido. Se confirma en el live de Freebash, que me gustó este meme, ¿eh? Se ha parecido así. Y la encontré viviendo una carpa en el bosque, comiendo pasto. Pobre Toru. En fin, pues después de esa coña viene cosa seria, muy seria. Más cosas. Este nos están desvelando muchas cosas del pasado de todo el mundo, de todos. O sea, creo que nadie por ahora está librando su pasado. Lo cual, más recuerdos y más cosas tristes, así que más lloriqueros. Esa tercera temporada, de verdad, te lo juro. Va a ser peor que la segunda. Puro, puro lloro. Puro moco tendido. Dios mío. Veremos qué va a pasar, la verdad. No sé cómo va a acabar. Y todavía vamos por el capítulo 7, ya no sé ni hablar. Vamos por el capítulo 7 y ya hay lloriqueo por todos lados. Y todavía faltan 13 más. No, 21 creo que entendí que iba a ser 13, 14 por ahí. Veremos. Yo solo digo que lo que llevamos ya dan ganas de morirse ahora mismo, de hacerse la murición. En fin, nada más. Veremos qué va a pasar mañana, lunes. Y nada, yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale, hasta la próxima. Adiós. Adiós.